Como hemos venido charlando, conversando con todos los municipios del departamento, uno de ellos es Piriápolis, que nos había planteado la necesidad de, durante esta pandemia, estos meses de invierno, poder reactivar el comedor que está acá en la cascada, que en alguna oportunidad de otros momentos había funcionado como comedor. Bueno, hoy, dada la pandemia, se van a comenzar a elaborar las viandas que ya se elaboraban en el Batallón de Ingenieros y que eran transportadas hacia el pueblo obrero, hacia el comunal. Hoy estamos en esa etapa de hacer ese cambio con el municipio y nosotros, desde la dirección, con los insumos, buscar la forma de elaborar las viandas para entregar a esas personas que están en el orden de los 80, 100. Y luego, comenzar una etapa de hacer la gestión con el municipio, aquellas familias que lo necesitan. También se está apoyando a personas con situación de COVID positivo, que se les complica poder realizar las tareas para cocinar. Bueno, también estamos atendiendo estos casos. En los hechos estamos, junto con cada uno de los municipios, escuchando, atendiendo las necesidades de cada uno. Y bueno, esto es una respuesta que la Intendencia acerca al municipio de Viriápolis. Director, ¿cómo venía siendo la operativa, entonces, anteriormente a la inauguración de este comedor? Usted hacía referencia al Batallón de Ingenieros, quienes elaboraban y la Intendencia aportaba la logística, ¿es así? La Intendencia aporta los insumos. El Batallón de Ingenieros elabora los alimentos para La Capuera y para Viriápolis, que se estaban entregando en el Salón Comunal de Pueblo Obrero. A partir de hoy, las familias que levantaron su vienda en ese lugar van a hacerlo acá en la cascada. Y además, con la elaboración de alimentos, que gradualmente se va a estar recibiendo alguna inquietud de alguna familia que necesite, para a su vez, durante el invierno, funcionar aquí en la cascada. Bueno, finalmente hemos visto muchos funcionarios trabajando, poniéndose a la orden desde diferentes áreas, bueno, para dar alimento a casi 90 personas, nos decía usted. Sí, ha habido muy buena voluntad de los concejales, del alcalde, para conformar esta situación de respuesta. Los debemos trabajar ellos mismos, y hay a su vez vecinos que se han arrimado a dar una mano. Esto es lo que debe ser, en momentos difíciles, que la población, el gobierno departamental, el gobierno municipal, se junten para poder dar unas respuestas a las familias que lo necesitan. ¿De dónde se reciben los insumos para la elaboración de estas viendas? De nuestra dirección. De nuestra dirección, quien proporciona los insumos. También tenemos en esta ocasión el aporte de INDA, importante, que está brindando parte de la alimentación de los cuatro comedores en convenio, pero además con situaciones como esta, que también INDA está presente. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.